Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba 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 Ey, he said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read I'm like a whizzy boy But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? He's got no plans, my bitch is this bro deal I'm talking cat shit when I'm popping my GoPro I'm a whole bitch bitch and I work like I'm broke still How the love be so fake but the hate be so broke El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmigo Parece high Báilame como si fuera el última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Takitaki Takitaking 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 Taki Wuh 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 $ Wuh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!